Hola, ¿cómo estás? Llegó la mujer del futuro, pero la mujer del futuro hoy anda fuera de su zona. Bueno, a ver mujeres, hoy vamos a trabajar algo que es muy importante y es, vamos a trabajar el reto de cómo alinear con las frecuencias celestiales, cómo alinear el corazón con las frecuencias celestiales. Y esa es una pregunta que todos los días nos estamos haciendo y te voy a decir una cosa, no estás aquí por casualidad, no estás aquí por casualidad, no estás leyendo esto por casualidad, porque Dios es sincrónico y cuántico. A ver, ¿cómo así que cuando nosotros estamos hablando de frecuencias, cuando nosotros estamos hablando de que el 11-11, 11-11 es una frecuencia? El 11-11 es una frecuencia. ¿Dónde estoy yo aquí con la frecuencia? Frecuencia. ¿Dónde está la frecuencia? Mira. ¿Qué se hizo? Dios mío, ayúdame. Ah, es que este, este, esto tiene otro, otro, otro forma. No. Bueno, es como estoy haciendo esto desde el celular, no sé cuál es la frecuencia. Esto es otra frecuencia. Esto es una frecuencia. Aquí hay una frecuencia. ¡Hola, Ana María! Me encanta Ana María porque Ana María me, me, Ana María me, me levanta y me dice, Marimelda, levántate, Lázaro. Vamos a levantar a ese Lázaro que está muerto, a ese Lázaro que tenemos dentro de nosotros. Levántate, Lázaro. Levántate que tú eres capaz. Vamos a trabajar en la frecuencia 11-11 para elevar la frecuencia y para poder entrar en las frecuencias celestiales. ¿Dónde están las frecuencias celestiales? Las frecuencias celestiales hay unas frecuencias, así como el 11-11, como cuando haces la radio. Mira, la radio tiene una frecuencia. Espérate, yo te muestro. Mira, por ejemplo, aquí en el radio, si yo muevo, muevo el universo, o nosotros, somos de esta manera. Esta es una frecuencia, esta es otra frecuencia, esta es otra frecuencia. Y si yo prendo el radio... All you have to do, Rick, all you have to do is go to blue... Esa es una frecuencia. Esta es otra frecuencia. Second act, protagonizada por Jennifer Lopez. Esta es otra frecuencia. Vanessa Hudgens y Milo Ventimilia, clasificada PG-13. Algunos materiales no son apropiados. Bueno, una frecuencia es un número. Así como lo más fácil que mi mente lo puede entender. La pregunta, la energía. ¿Ustedes ven la energía? Adriana, ¿ve la energía? Ana María, ¿puedes ver la energía? ¿En qué frecuencia te encuentras? Si me preguntas, Maribel, ¿ustedes en qué frecuencia se encuentra? Y yo te digo, en la frecuencia de miedo, en la frecuencia del temor, en la frecuencia de la angustia, en la frecuencia del dolor, en la frecuencia del desespero. O, te puedo decir, me encuentro en las frecuencias celestiales. ¿En cuál frecuencia tú te encuentras? Y vamos a empezar a hablar por frecuencias. Cuando hablamos de una frecuencia, es una onda. María Imelda, explíqueme despacio, despacio. La frecuencia no se ve con los ojos normales y comunes y corrientes, porque nosotras estamos hablando de energía. Sintoniza la radio Sol, 106.3, exactamente. Entonces, fíjate, Lupita, que ahí estamos hablando de sintoniza. Sintoniza. Y hablamos de un número, 106.3. Es, ¿cómo más yo sé, cómo más yo sé que voy a sintonizar algo si no me dan el número? María Imelda, sintonícese. Sí, mi amor, ¿pero con quién? En la tierra yo tengo un número, una frecuencia. Dame un número, porque yo no sé en qué frecuencia me voy a poner, me voy a hacer. Y el 1111 es un número. Entonces, las frecuencias, hay unas frecuencias que se dan en números. Casi todas las frecuencias se miden en números. Y, digamos, se miden en jercios. Se miden en jercios. Entonces, a uno le tienen que decir que el número... No, no voy a pensar. Ya, tranquila, María Imelda. A ver. Tranquila, se me acomoda. No estoy en mi casa. Muchachas, estoy manejando. Estoy a media hora de mi casa y tenía dos opciones. Entraba la frecuencia 1111 y hacía el video desde acá con esta información que tengo. Sin el libro, sin nada. O no hacía el video y no entraba a la frecuencia. Ayer aprendimos que la frecuencia... Primero, entonces, la frecuencia se mide en números. Segundo, hay un número con que se mide o con una en jercios. La radio se encuentra en una frecuencia en jercios. Entonces, la pregunta es, ¿dónde tú vas a sintonizarte? ¿Te vas a sintonizar en las frecuencias celestiales o en las frecuencias terrenales y en las frecuencias de dolor y en la frecuencia? Entonces, ¿cuántas frecuencias hay? ¿Cuántas vieron aquí? ¿Cuántas frecuencias viste acá? Yo vi una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, que yo me monto al carro y yo tengo que elegir y yo tengo un don. ¿Cuál es el don que nosotros hablábamos ayer? Tengo un don. Tengo un privilegio. Y hoy tuve una conversación con Dios. ¿Usted quiere saber qué me dijo Él? Cuando usted entra a la frecuencia celestial, Dios me habla. Y ¿sabes qué? Yo le preguntaba a Dios y yo le decía, ¿quieren saber el chisme de hoy? De la conversación que tuve hoy con Dios. Y Él me está hablando. Y yo antes pensaba, y yo no entiendo la gente que es loca. ¿Cómo dice que habla con Dios? O sea, ¿cómo yo hablo con Dios? ¿Usted no se ha preguntado? ¿Y Dios con quién se comunica? Dios, ¿por qué se comunica con unos y con otros? No. Dios, ¿cómo no se comunica conmigo? Porque la puerta está abierta. Sí, la puerta está abierta. Ok. Entonces, la puerta está abierta de par en par. La puerta está abierta. Yo no necesito llaves. Y Dios me dio un privilegio. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el privilegio que te dio Dios a ti, Lupita? ¿Cuál es el privilegio que te dio Dios a ti, Ana María? ¿Cuál es el privilegio que te dio Dios a ti, María Imelda? Vamos a trabajar. Ay, yo tengo un privilegio. Bueno, vamos a mirar. Vuelvo, insisto. Este privilegio es básico, indispensable que nosotros lo asumamos. Y yo quiero que ustedes me lo digan, no que yo se los diga, sino que ustedes me lo digan, porque necesitamos que esto nos quede bien claro, porque de esa manera vamos a empezar a tener el control. Entonces, Dios nos habla todo el tiempo, exactamente, pero se lo escuchamos cuando entramos en su frecuencia. Y yo decía, esa es mi Lupita, Lupita, Lupita. Ay, lo vio. Yo no sabía eso, Lupita. Yo decía, ¿cómo Dios me habla? Yo no entiendo cómo es Él habla. Claro, Él está en una frecuencia. Cuando entramos en su frecuencia, eso es muy importante. Entonces, Dios está aquí. Estas son las puertas, digámoslo así, están abiertas. Y entonces aquí hay una frecuencia. ¿Qué son las frecuencias celestiales? Y Dios está al otro lado. Dios está al otro lado de esas frecuencias. Entonces, aquí está la puerta y aquí hay unas ondas, porque las frecuencias son ondas de energía. Entonces, ¿qué son frecuencias? Las frecuencias son ondas de energía. La energía no se ve con los dos ojitos normales, sino que la energía es una cosa que se percibe con los sentidos, más no con el sentido de la vista, sino con el sentido del corazón. ¿Cómo así? ¿En serio? Sí, con ese sentido. Con ese sentido que no podemos ver, que no podemos tocar, que es el sentido del corazón. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál fue el don que Dios le dio a usted? A ver, ¿cuál fue? Ah, el don que me dio a mí. A ver, vamos a ver si me lo colocan. Yo voy a poner el radio. Tengo yo, yo, María Imelda Cardona, tengo mis manos. Y yo puedo elegir frecuencia uno. Frecuencia dos. Frecuencia tres. Frecuencia cuatro. ¿Cuál eliges, Lupita? Ana María, ¿cuál eliges? La uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco y la seis. Y hay más, infinitas. Deme en un número. Te quiero ver. Bueno, como no me dan el número, entonces yo escojo mi número. Bueno, vamos a escoger. ¿Cuál fue el don que Dios me dio? ¿Quién es la única que puede tomar la acción? Yo. ¿Cómo tomo acción? Haciendo así. Si yo no tomo la acción, si yo no me paro, si yo no lo hago, esto no se cambia de frecuencia. Entonces Dios me dio un don y es el don de elección. ¡Eso! ¡Bailamos, Lupita! Entonces, yo ya lo pude ver. Ya pude ver. Voy resumiendo. La frecuencia es una energía que no la vemos con los dos ojos. La radio no la podemos ver con los ojos. Solamente sabemos que hay unos números que nosotros hundimos y que viene una energía por medio de una transmisión que llega al radio. Lupita está de locutora, ella habla por un micrófono y a nosotros nos llega la señal, pero es a nivel de energía. Entonces, sabemos que la energía se mide por números. Las frecuencias se miden por números. Entonces, mientras más densa sea la energía, más materia se puede ver. Hay energías infra, ultravioleta y hay energías infrarrojas, o sea, densas, 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 de miedo, terror. Y mientras más denso, entonces más terror y más miedo hay en esa frecuencia. Mientras más alta, más paz y más. Entonces, ¿en cuál frecuencia se encuentra Dios? ¿Cuál es la frecuencia celestial? Es esa frecuencia donde, ahí es donde nosotras tenemos que subir nosotras la frecuencia para entrar a las frecuencias celestiales. Entonces, Dios nos habla todo el tiempo, pero solo escuchamos cuando entramos en su frecuencia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo una infinidad de opciones. La opción 1, la opción 2, la opción 3, la opción 4, hasta infinitas. ¿Qué fue lo que nosotros acabamos de hacer? Pregunto, ¿Dios mueve la mano por nosotras? Dios existe. Dios está ahí. Dios está acá, detrás de estas puertas. Entonces, ¿Dios mueve la mano por nosotras? No. Él está ahí. Él dice, vea, ahí tiene las frecuencias. Y usted tiene un don. Y ese don es el don y el privilegio de elegir. Entonces, usted tiene que sacar su dedo y hundir el 1 o el 2 o el 3 o el 4. Usted elige. Mi amor, usted elige. Es que mi esposo me dejó. Ay. Es que yo veo la vida muy dura. Ay. Es que este tráfico está muy horrible. Ay. Ay, es que. Oígame. Es que lo que hace que usted llegó a mi vida, la vida se me volvió de cuadritos. Es que esta situación económica está tan horrible. Pero, ¿Cuál situación económica si Dios te dio cinco caminos infinitas? ¿De qué me estás hablando? No es. Estás en otra frecuencia. Y estás ahí tirada como un mendigo en la puerta. De eso hablábamos ayer. Entonces, ¿Hoy de qué estamos hablando? Hoy estamos hablando. Ok. Mi entendimiento es que las frecuencias se dan en números. Tengo infinidad de posibilidades. Yo elijo en qué botón. Dios me dio las infinidades. Pero yo tengo que elegir cuál botón doy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta XX, hasta 99 infinito, hasta infinitas posibilidades. Pero soy yo la que tengo que pulsar el botón. Soy yo la que me tengo que parar. Y les voy a decir una cosa, muchachas. Todas las metas que ustedes tienen en esa cabeza y que ustedes ya trabajaron para el año 2019, ya están. Y las mías también. Pero ¿saben qué? Me he dado cuenta. Tengo que hacer cambios. Y uno de los cambios está en que este 11-11 no sé dónde me va a agarrar. Porque a veces nos volvemos muy cómodos y empezamos a decir, ay, bueno, entonces voy a esperar a que Dios proveerá. Él me va a tirar la sal de ahí arriba. No, así no trabaja él. Levántate, Lázaro. Mira que dijo, levántate, Lázaro. Camina. Escucha. Oye. Es que él no dijo, quédate, Lázaro, ahí, quieto. No, no, no. Él dijo, levántate. Párese, mi amor. Párese, Lázaro. Usted está muerto. Usted está muerto en vida, así que se me para. Y va a hacer lo que tiene que hacer. Porque a veces queremos que Dios nos dé lo que queremos hacer, pero no estamos dispuestos a hacer un cambio. Dispuestos a movernos. Dispuestos a bañarnos. Dispuestos a cortarnos el cabello. Dispuestos a taparnos las canas. No estamos dispuestos a hacer ese cambio. Y eso suena, esa palabra me suena. ¿Cómo vas a lograr esas metas, Lupita? ¿Cómo vas a lograr esas metas, Adriana? Si no estás haciendo algo diferente. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ok, me quiero comprar ese apartamento. Y vuelve y juega con los 500 dólares semanales. ¿Ustedes creen que yo haciendo lo mismo voy a conseguir esos 500 dólares semanales? Que no sean 500 dólares semanales. Que sean 100 dólares semanales. Que no sean 100 dólares semanales. Que sean 20 dólares semanales. Ahorrándolos. ¿Usted cree que si usted no ahorra... Mejor dicho. Vámonos, va a decir una cosa. Dios ahora me dijo lo siguiente. Él me dijo. Yo le dije... Le hice esta pregunta. Yo no entiendo Dios. Ay, 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 ay. Me voy a sentar. Estoy toda despecha. Para contarles el chisme. Ah, pero es que no. Yo le dije... Ay, ay. Ay, bendito sea mi Dios. Estoy toda estrecha ahí. Ok. ¿Qué le dije? Yo le dije... Yo no entiendo... Eh... ¿Cómo conversas con Dios común y corriente? Así como cuando estamos con un amigo. Voy a hacer aquí una conversación con Dios. Voy a conversar con Él. Delante de Lupita y delante de Ana María. Y le voy a decir... Oye, vení. Decime una cosa. Yo quiero lograr unas metas. Yo quiero lograr algo que yo ya hice y que yo planee. Pero es que yo no encuentro la salida. Y yo no entiendo... ¿Usted cómo me pide que yo haga ciertas cosas? Pero yo necesito que usted me retribuya eso. Y la verdad es que no sé cómo hacerlo. Porque siempre estamos pensando... ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lupita... Estás pensando... ¿Y cómo voy a hacer esas metas? ¿Y cómo voy a lograr imprimir ese libro? Pero es que todo aquí se mueve con dinero. No hay nada. Mira, aquí te cobran el minuto a dólar. Te cobran el minuto a dos dólares. Aquí no hay nada gratis. En esta tierra no hay nada gratis. Y yo no entiendo cómo yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Porque todo se mueve por dinero. Yo no he visto que se mueva nada. Sin ese bendito money. Entonces, explíqueme. Porque yo quiero trabajar con el corazón. Quiero hacer las cosas... Si por mí fuera... Amando lo que hago. Pero es que se necesita el dinero... Para lograr las metas. Porque toda meta tiene un presupuesto. Y entonces, esa energía donde yo estoy está muy densa. Porque tiene miedo. Entonces, yo no entiendo. O sea, yo estoy como molesta. Entonces, me dice, mire. Primero, tenga en cuenta que usted es la que toma las decisiones. No yo. Y yo sé... ¿Y entonces? Es que... ¿Qué estás dispuesta a hacer? Para lograrlo. ¿Cómo así que estoy dispuesta a hacer? ¿A usted no le pare de poquito que me levanto a las 5 de la mañana? Me acuesto a las 11 de la noche. Trabajo todo el día. Le hago la comida a mi esposo. Le hago la comida a mi hijo. Arreglo la casa. Y me dice, no, pero es que eso no es suficiente. Y yo, ay, no. Oiga, es que no es fácil. Es que eso no es suficiente, Marimilda. ¡No! No, no es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es trabajar a corto plazo y otra cosa es trabajar a largo plazo. Usted ya sabe cuál es la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo. Usted sabe quién es el que trabaja a corto plazo y quién es el que trabaja a largo plazo. Son dos mentes diferentes. La mente que trabaja a corto plazo es una mente diferente a la que trabaja a largo plazo. Nosotros tenemos tres mentes y usted está trabajando con una que es a corto plazo. Quiere lograr lo que es a largo plazo y eso es imposible, Marimilda. Y yo, ah, sí. Y entonces, ¿qué propone? A ver, dígame qué propone, porque no entiendo. Explíqueme. Y hágame un dibujito porque no lo entiendo. Y me dijo, coja el lápiz. Yo, ok, voy a coger el lápiz. Lo voy a explicar. Y yo era así. Ok. Ya tengo el lápiz. A ver, dígame cómo es. Ok. Inmediatamente dibujé esto. El cerebro reptiliano. Ok. Perfecto. Listo. Y entonces, ¿qué quiere que yo haga con el cerebro reptiliano? Es que el cerebro reptiliano, acuérdese que él es corto plazista. Ah, ya entiendo. Ok. Corto plazo. Corto plazo. ¿Y dónde están las metas? ¿Y dónde están los sueños? ¿Y dónde están todas esas informaciones que nosotras queremos? Ah, entonces yo pongo un ojito acá. Y veo el... Y veo esto. Este es el ojo que yo puedo ver dónde está el pasado, dónde está el presente y dónde está el futuro. Entonces, el futuro en mi ojo lineal. Yo estoy hablando de lo lineal. Yo no estoy hablando de por allá de dimensiones diferentes porque yo no lo puedo ver. Yo solamente lo puedo ver acá en este papel que es lineal. Yo veo que yo aquí me paro acá, veo el pasado, veo el presente y veo el futuro. Y el futuro yo lo veo allá. Y cómo lo voy a lograr y cómo yo logro llegar allá si mi mente es tan chiquita. Explíqueme. Entonces, resulta que con lo que yo hago hoy, estoy en estado de sobrevivencia. Usted tiene que hacer algo diferente a lo que está haciendo hoy para que usted logre lo que usted quiere para el futuro. Porque este cerebro solamente trabaja a corto plazo. Todavía no entiendo. ¿Me puede explicar mejor? A ver. Yo le voy a explicar mejor. Lo que pasa es que hoy... Usted está haciendo cosas para vivir hoy. Pero como usted no piensa en el futuro, cuando llegue el futuro, usted va a tener 80 años. ¿Y qué va a tener usted cuando tenga 80 años? Y yo no, pues, nada. Y yo, imagínese, si yo no hago nada hoy, que tengo alientos, que tengo ganas, que tengo salud, gracias a Dios, que tengo... Mi cuerpo está sano. ¿Cómo irá a ser cuando yo tenga 80 años? Que no tenga dónde vivir, que no tenga dónde dormir, que no tenga para la comida, porque yo nunca planeé, porque yo nunca tuve una casa, porque yo nunca me compré una casa, porque yo nunca tuve a mis hijos, porque yo nunca eduqué, porque yo nunca preparé el futuro. Y el futuro me llegó... Ay, no. No entiendo. O sea, que el futuro es otra mente. Ok. Entonces resulta que ahí me vino una información y es la crucifixión. Usted hoy... Tiene que crucificarse. Usted hoy se tiene que crucificar. ¿Qué va a crucificar? Usted para lograr esa meta de mañana. Hoy se tiene que crucificar. Hoy tiene que morirse para poder nacer de nuevo. Porque si yo no cambio hoy lo que yo estoy haciendo hoy, entonces yo no voy a poder nacer de nuevo. ¿Qué tengo que hacer hoy? Y precisamente por esa razón el video hoy no lo pude hacer como yo normalmente lo hago. Y yo no sé si voy a seguir haciendo el video como normalmente lo hago, porque me va a tocar hacer cambios. Las metas son de Dios. El futuro es de Dios. Pero hoy tengo que realizar un cambio. Y yo... ¿Sabe? Porque yo ya estaba más enojada. Y yo ahí no. Hubiera sido mejor no hacer esas metas para no revolcarme como me estoy revolcando. Porque... Ay, no, no, no. ¿Qué es eso? Pero... Yo quiero las metas pero sin trabajar. ¿Ustedes se acuerdan las características de este cerebro? Él es vida buena, no le gusta trabajar, él es holgazán. Por eso es que cuando uno le dice a una persona, venga yo le enseño a lograr todo lo que usted quiere, pero tiene que trabajar. Ahí mismo me cierran esto y me dicen, Ay, esa marimenda no me gusta como habla porque lo manda uno a trabajar. Pues mi amor, ¿y cómo más? Yo no encuentro la otra manera. No. Hola Luisa, ¿cómo está mi Luisa hermosa? Yo también te amo. No, aquí, hablando con Dios. Dios nos regala unos dones. Exactamente, los dones, esos dones, tenemos que hacer el uso de ellos. Y entonces mira que este cerebrito reptiliano es holgazán, no le gusta trabajar, le gusta la vida buena y mientras más automatizado todo, mejor. El futuro se crea hoy. Hace rato te estoy escuchando. Ah, bueno mi amor, muchas gracias porque yo estaba pensando que andaba sola, triste y abandonada. Pero ya, yo voy a aprender a tener personalidad. Y no importa, Marimelda. No importa, Marimelda, si usted tiene con quien conversar o no, haga conversaciones con Dios. Aprenda a conversar con Dios. Ese libro, yo me lo leí y yo decía, conversaciones con Dios. ¿Cómo era para conversar con Dios? Y en esos días estaba mirando y yo, pues sí, yo estoy conversando con Dios. Esta es una conversación con Dios. Y cuando usted coge el lapicero y usted le hace preguntas a él, él empieza a darle una respuesta. Y las respuestas que él me dio hoy es, Marimelda, usted es la que toma las decisiones. Marimelda tiene que hacer un sacrificio. Tiene que sacrificar hoy. ¿Qué tenemos que sacrificar? Luisa, tenemos que trabajar. ¿Nos toca limpiar mierda? Pues limpiamos mierda. Ay, pero nos toca levantarnos a las 5 de la mañana. Pues nos levantamos a las 5 de la mañana. Ay, pero es que nos toca trabajar hasta las 12 de la noche. Pues trabajamos hasta las 12 de la noche. Ay, pero es que no me puedo ir a comprar el dólar. Ay, yo quiero ir a... ¿Saben qué, muchachas? Vean, me traje el café para no comprarme el café. Porque un café vale 10 dólares. Y me traje el café porque yo dije, no voy a poner de meta que tengo que ahorrar 500 dólares semanal. Y si yo me compro, aunque sea un café, son 10 dólares en Dunkin' Donuts. Diario son 50 por 5 días, digámoslo así. No, 10 dólares diarios. Por 30 días, ¿cuánto me estoy gastando? 300. Y en un año son 300. A 10 pesos la hora son... Ay, mi amor, ¿cuántas horas de trabajo? 30 horas. O sea, un café que yo me lo compro aquí al frente, que miren dónde estoy. Había podido irme para un restaurante, pedir una comida, y se bañen, comen, yo enseñé el video. No, pero mi amor, son 10 dólares por 30 días, por 300 dólares que yo voy a dejar de ahorrar. Porque estoy empezando a comprarme mi apartamento, mi casa, mi carro, y un poco de cosas. Pero si yo no ahorro, mi amor, en ese café, y entonces también me traje el agua, ya me la tomé. Porque si yo no ahorro en el agua, en el agua, esa agua en una tienda me vale no sé cuánto dinero. Y también me traje el jugo, porque estos jugos es para que no me dé hambre, y que yo pueda aguantar a llegar a la casa. Mi amor, me he ahorrado como 15 dólares, ya. ¿No escuchas? Estaba hambre. Como hambre no se oye, pero cuando no se oye, ahorita. ¿Qué hice yo acá? Tono de la llamada, multimedia, notificaciones, sistema. ¡Nada! ¡No oyen! ¡Ay! Si es... Cuando volteaste la cámara. ¡Ay! ¿Quién sabe yo qué pendejada hice ahí? ¿Ya? Ya se oye. ¿Sí? No sé qué hice, pero bueno, no importa. Bueno. Cierro con esto. Ya lo voy a decir una cosa, Ana María. Si usted no ahorra, usted no va a lograr la noche. Y Luisa, si usted no ahorra, ¿qué plan de ahorro tienen hoy? No me va, pero es que yo no, yo no quiero abordar, yo no quiero hacer cambio, yo no quiero para mí a trabajar, yo no puedo hacer, yo, yo quiero que Dios me lo tire así y me lo mande acá. No, no, mi amor. No, señora. No va a pasar. Este cerebro reptiliano es el que estamos nosotras, vuelve y juega, educando, todos los días. Listo. Entonces, ¿lo estás leyendo esto por casualidad? ¿Usted no está aquí por casualidad? No, señora, tampoco. No creas que es así. Usted está aquí porque nosotras tenemos una misión que confiere con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestra sociedad. Y nosotras las mujeres tenemos un trabajo muy especial. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo. También esa manera de pensar con nuestros hijos y no les enseñamos desde hoy a ahorrar, a que tienen que trabajar, dejemos de estar pensando que es que vean, el sueño americano. Váyanse para Estados Unidos y ahora cómo consigue plata. ¿Consigue plata? Mi amor, aquí hay que trabajar. Eso es mentira. ¿Y aquí consigue una mucha plata? Pregúntele a Luisa. Un café vale 10 dólares. Un jugo vale 5 dólares. Un agua vale 3 dólares. ¿De qué plata me estás hablando vos a mí? La gasolina. El celular. Yo pago de celular 300 dólares. No, mi amor, eso no es porque estoy en Estados Unidos, eso es la presencia. Entonces, nosotros tenemos una misión muy especial y es educar a nuestros hijos, educar a nuestra familia. Es una... y yo te está... y había arreglado mi negocio 기대. Ah, no, no, yo no me pruebo lo que está acá. Ya o nada Wow, qué calor No, 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 no Bueno, de todas maneras No, no se escuchan Que hay que hablar Bueno, de todas maneras Como no se escucha Entonces, mañana Continuamos Mañana continuamos Y la verdad es como me voy Y aquí es donde yo me escogí Bueno, mejor Mañana nos vemos Hoy lo más importante es entender que la frecuencia celestial está en que nosotros tenemos que elegir donde vamos a iniciar. Mañana nos vemos, si Dios quiere, puede ser desde cualquier lugar del mundo. Porque estoy haciendo cambios, fuerte, muy fuerte. Bueno, chao.